Hola, nuestro Congreso de Ingeniería Industrial se acerca y queremos invitarte a participar y a inscribirte en él. Este se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre aquí en el campus y se tocarán temas como la logística, la cadena de suministros y la sustentabilidad. Te esperamos. Dentro del marco del Congreso, uno de los ejes temáticos que abordaremos es la cadena de suministros, un tema de vital importancia en la actualidad. Contaremos con la participación de representantes del MIT como la doctora Cathy Day, el doctor Josué Velázquez y el doctor Roberto Russo. ICD 2019 es la oportunidad de ver las múltiples aplicaciones de la ingeniería industrial. Una de nuestras líneas será responsabilidad social empresarial e innovación social, que es la forma de ver el impacto que tienen las empresas en la sostenibilidad. El Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, es una excelente oportunidad para fortalecer nuestra formación académica y profesional. Contaremos con expertos nacionales e internacionales que nos ofrecerán sus conocimientos para capacitar y actualizarnos en los temas de logística y procesos de cadena de suministros.